El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador presentó oficialmente la modalidad de subasta en línea. Nuestra reportera Nelly Aguiar elaboró un informe sobre este servicio. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, desde el 2008, de acuerdo al Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, realiza subastas de las mercancías declaradas en abandono y decomiso. En la actualidad, existen subastas presenciales. Sin embargo, la aduana piensa en la facilidad de los ciudadanos con su subasta en línea. ¿De qué se trata la subasta en línea? La subasta en línea se trata de un proceso ágil, eficiente, realizado en nuestra página web, subasta.aduana.gov.es, en donde pueden encontrar los lotes pertenecientes a mercancías, que por no cumplir formalidades aduaneras o por encontrarse involucrada en algún proceso de control que haya identificado, pasando por los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes, de que es una mercancía que ingresó ilegalmente al país, estos lotes podrán estar a disposición de nuestros usuarios para que ellos, únicamente identificándolos y viendo el valor correspondiente a cada uno de ellos, puedan participar de esta subasta imponiendo el valor correspondiente que ellos consideren para poder virtualmente participar de un proceso de subasta. Las personas podrán inscribirse y participar en tiempo real de la puja de mercancías ofertadas desde una computadora o cualquier dispositivo móvil a través del portal subastas.aduana.gov.es. Los interesados deberán seguir los siguientes pasos. Registrarse como usuario en el portal indicado. Identificar lotes o mercancías de interés. Pagar tasa de inscripción de $18.30. Subastar en línea o proponer oferta inicial e ir mejorando según lo desee. En el caso de resultar ganador, realizar el pago de su oferta en los diferentes canales autorizados para luego retirar la mercancía. Funcionalidades adicionales que les provee al usuario la página de subasta están el poder determinar una categoría de interés de los productos que está bien. Ustedes podrán observar del lado izquierdo, tenemos distintas categorías de productos que se relacionan directamente con cada uno de los productos que tenemos para subastar. Vehículos, artefactos electrónicos, celulares, o dependiendo de cada uno de los lotes que vayamos subiendo vamos a ir teniendo distintas categorías. Adicionalmente, en la parte inferior tenemos los distritos aduaneros donde se encuentra esa mercancía. Por un lado podemos tener mercancías en Guayaquil, tanto en el puerto marítimo como en la zona de carga aérea o en cada uno de los puntos establecidos de la aduana en el país. La institución invita a la ciudadanía a que se unan a la primera subasta en línea que desde ya está habilitada.